¿Qué es la lucha contra el extractivismo en Latinoamérica? Si pensamos en las luchas contra el extractivismo en Latinoamérica, yo creo que esas luchas nos están hablando de una tierra que está explotada por las multinacionales muchas veces del norte o habitualmente del norte. Estamos hablando de una apropiación de recursos comunes que proporcionaban unas ciertas condiciones de vida que hacían posible vivir en esas regiones. Vinculado con todo este proceso de exterminio de la naturaleza viene toda una fuerza de dominación patriarcal porque donde se asentan este tipo de megaproyectos, este tipo de iniciativas, son precisamente donde llegan las redes de trata y tráfico, son precisamente los lugares, los centros donde la violencia machista, el acoso sexual, las violaciones sexuales se van incrementando. Y digamos que esta situación de desposesión lo que está provocando es que las mujeres y hombres que no pueden vivir en sus territorios emigran y emigran y llegan aquí para hacer estos trabajos, digamos, en las peores condiciones. Entonces, bueno, estos continentes, nuestros continentes están conectados, digamos, por estas cadenas de desposesión. La trama del capitalismo, el colonialismo y el patriarcado actuando de forma simultánea sobre los territorios y como consecuencia directa sobre los cuerpos de las mujeres como un mecanismo de disciplinamiento patriarcal. Una de las cadenas de desposesión centrales para el feminismo creo que es lo que llamamos cadenas globales de cuidados, donde estas mujeres migrantes que llegan desde el sur global muchas veces se ocupan en gran medida de las tareas domésticas y de atención a nuestras personas dependientes. La politización del mundo del trabajo de un municipio de cuidado es central porque efectivamente solamente de esta manera podemos limitar el avance que está teniendo el sistema capitalista sobre nuestros tiempos y sobre nuestros cuerpos y que en la pandemia ha tenido un punto muy alto. Gracias por ver el video.